¡Fuck that shit! ¡Fuck that shit! ¡Hey yo! Rinde al Lord, Madrid zona roja Putas legales diseñando tu caja El gobierno compra, el pueblo paga Con sangre, dinero, droga, apuesta y juega Si sospechan eres culpable Como Sam Penn en Mystic Driver Visión, taxi driver Sangre en el portal, todo normal La peña chilling, fumando hash La madera iluminando el hood No es la puta feria, alguien sangre Me da que eres tú, dobla la esquina Siguiente episodio La pasma rodeando el locutorio Oscuras el barrio, respirando odio Nuevos camellos, proyecto emporio Sacando la rabia del guero Welcome to hell Puntos de mira Fuck government Por dinero negro Apostando en el hierro Por mucho que esperes No caerá del cielo Hay que conseguirlo De la forma que sea cabrón Si por las buenas una mierda Black morgueo Y yo, negro, apostando en el hierro Por mucho que esperes No caerá del cielo Hay que conseguirlo De la forma que sea cabrón Si por las buenas una mierda Black morgueo Presidentes muertos En efectivo Cash money cerdo En mi bolsillo Madrid Black Rain Maletines con cocaine Cada paquete con las huellas del rey Nuevos gangsters Nuevas putas Nuevos sicarios Por falta de viruta Tráfico de armas El gobierno recauda En sus cuentas en Suiza Bulas a la trena Por jaco Farlopa Busca vidas Presión en el pecho Sin dinero Ni techo Lo que sea Por la family Reality No life Top life Nigga Cuando ya no tienes nada Da igual como lo consigas Perdiendo el empleo Colgados del puente Perdiendo la cabeza Jodiendo a su gente Sangre de por medio Pero un juego sin más Cuando crees que todo acaba Vuelve a empezar Zalo negro Apostando en el hierro Por mucho que esperes No caerá del cielo Hay que conseguirlo De la forma que sea cabrón Si por las buenas Una mierda Black Money y yo Y negro negro Apostando en el hierro Por mucho que esperes No caerá del cielo Hay que conseguirlo De la forma que sea cabrón Si por las buenas Una mierda Black Money y yo